¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer, bienvenidos al episodio número 60 de la carrera del canijo. Tengo que advertiros que el partido siguiente al anterior vídeo, es decir, el partido contra los Atlanta Hawks, lo he grabado, lo he comentado, pero no me ha gustado, no tenía nada particular. Entonces, bueno, pues no lo voy a subir. Y pasamos al siguiente que es contra los Miami Heat y justamente después de que Rococel y Killebron James sean nombrados jugadores de la semana. Así que, bueno, en el partido anterior ganamos fácil a los Atlanta Hawks en Atlanta. Yo metí 12 puntos, 12 asistencias, 5 rebotes y 5 robos. O sea, buen partido, pero nada destacado. El comentario queda un poco aburridete. Así que me lo salté porque quiero traeros muchos vídeos del canijo, pero quiero que sean divertidos. Vamos aquí a redes sociales. Telemetry for Life dice, así que todos estamos de acuerdo que Rococel y Killebron James es el MVP de esta temporada, ¿no? Porque no hay más opciones, ninguna. Al Horford, los Pelicans nos han dado una buena tunda. Tengo que reconocer que acertaste. Estaba sorprendentemente serio tras la victoria de los Pelicans. ¿Cuántas van? 5 seguidas y hablaremos cuando llevemos el doble. Llevamos 5 victorias seguidas, tal, tal, tal. Otra victoria de los Pelicans. A ver, patrocinio. Un nuevo cartel de Jordan con Rococel. Vale, casi. Eso ya lo habéis visto en el vídeo anterior. Me patrocina Jordan. Me dieron un montón de monedas que me las gasté ya en muchas cosas. Entre ellas en mi equipación, en ir más bien vestido. Ahora lo veréis dentro de nada. Dentro de un segundo. Y bueno, tengo el patrocinio y puedo ponerme las bambas que quiera de Jordan, ¿de acuerdo? Así que ahí lo tenemos. Vamos a ver, cargando patrocinio. Venga, venga, ahí estamos. Take Flight. Take Flight. Yeah, baby. Yeah, baby. Me gusta toda esta gente que no puede ver por su ventana porque hay un cartel de Jordan. Y os imagináis, ¿qué lado te ha tocado? ¿El del cartel o el de no? No, el del cartel. Ah, bueno, pues no vas a ver nada por la mañana. Bueno, no pasa nada. Take Flight. Ahí estamos. Mola. ¿Alguien más ha visto el cartel de Rococelic? Bueno, es el mismo, supongo, ¿no? Sí, es el mismo. Vale. En el centro ha puesto un nuevo cartel de Jordan, por si no lo habéis visto. Muy bien, Rodríguez Tufán. Vale, muy bien. Pues entonces, fantástico. Lo que sí es importante, venga, ahí vamos a verlo en mi carrera. Patrocinios, ¿veis? El NBA. Recompensan 9.000 monedas que ya me las dieron, ¿eh? Vale. Lo que quiero ver son las lesiones porque está lesionado Anthony Davis. Y eso va a ser un contratiempo importante. Aquí lo tenemos. Celic cruza la barrera de las 20 asistencias por primera vez. Y Celic reparte su asistencia número 500. Eso fue en el vídeo anterior que no visteis. Vale. Calendario de mi carrera. Fijaros que queda poquito ya porque estamos en marzo y en abril. Pues mira, quedan 10, 12 partidos, ¿vale? Tal, tal, tal. Tal, tal, tal. Liga interna. Ahí estamos. Ahí estamos. A ver. Que sea poquito, por favor. Que sea poquito, por favor. Que sea poquito. Que sea poquito. Ahí estamos. Anthony Davis. De unos 7 días. Vale. Pues nada. Un par de partiditos y no pasa nada. Vale, vale. Guay, 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 guay. Muy bien. Pues ahí estamos. Vamos a jugar el partido contra los Miami Heat. Y fijaros. Fijaros que guapo voy. Fijaros que guapo voy. Me compré una camisa pixelada. Un jersey y una camisa pixeladas. Que es lo que se lleva ahora. El pixelado. Pixelado es lo que se lleva. Y no sé por qué se ve tan mal. Bueno. En fin. Y así es como voy cuando voy por la calle. Es muy divertido porque cuando voy a jugar al parque. Esto ha sonado como a vida real, pero no. Es dentro del juego. Son las partidas online de MyPlayer. Pues cuando bajo a jugar al parque. Va también con esta ropa. Va todo ahí de punta en blanco. Bien modosito. Porque claro, ahora representa una marca como a Jordan. Y hablando de eso. El siguiente vídeo después de este. El canijo episodio 61. No va a ser un partido. De acuerdo. Así os compensa un poco por el que os habéis perdido de los Alantahawks. Es un partido en el parque. Que jugamos un 3 para 3. Con alguien muy especial. Y no os quiero contar quién es. Atención, atención. Viene Lebron. Ojo, eh. Hostia, Lebron. Te has encogido, ¿no? Es la voz de Lebron de verdad. Muy bien. La gente dónde está mirando. No tardaré en ir a por tu trono. A ver, ¿qué me vas a contar? Listillo. One of the greatest. Ah, vale. Contra ataques en solitario. Yo también. Yo también. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y qué me vas a contar? ¿Que corra mucho? Ya, pero... Vale, bueno. Pues la del contraataque la pondremos al final, vale. La verdad es que no tengo ningún hueco. Pero bueno, me voy a quitar alguno. Pues la verdad es que sí. Estoy haciendo unos mates que te cagas. Lo típico, eh. Que vas a jugar contra los Heat y Lebron James te cuenta cómo ser mejor. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Un mate ahí solo. Muy bien. ¿Te imaginas la gente en el pabellón diciendo ¿Pero qué haces esos dos locos? ¿Habéis visto cómo llevo las...? ¿Por qué no hay subtítulos? Dice que intente tener estos mates en su arsenal y que a lo mejor nos vemos algún día en el concurso de mates. Dice, dice, te pido perdón por adelante por la derrota que vais a tener. Aprender del mejor. Has ganado un trofeo. Bueno, pues lo de los mates. No sé si yo tengo que hacer algo o... O luego al final puedo comprarlo. No sé, no tengo ni la más remota idea. Pero lo importante, habéis visto mis bambas, ¿verdad? Las bambas son nuevas. Me elegí unas que son blancas cuando juego en casa y negras cuando juego fuera. Chalmersway, James, Batia y Bosch. No estará Davis, imagino. No, es Kiemsma. Jelic, Gordon y Vance y Anderson. Y, bueno, la verdad que me gustan así sobrias. Bueno, ahí está el home run. Atención. Atención al home run. Y, 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 y. El chino jugando al Candy Crush. Y... ¡BOOM! ¿Por qué hace siempre esto, Rock? Pues para sincronizar el audio con el comentario. Con el vídeo. Un pequeño truco. Bueno, pues eso. Que llevo las... Ahí lo veis, las zapatillas blancas. A mí me gustan mucho estas. Pero, pero no sé. Miraros el catálogo de las Jordan. Y si queréis que me ponga otras, me lo decís. Me lo decís por Twitter, en los comentarios. Oye, ponte estas, ponte las otras. Y si veo alguna que me gusta, pues me las voy cambiando. Como las tengo todas gratis. Puedo ponérmelas que me den la gana. Pues ya está. Oye, hoy nos vamos a concentrar mucho. Voy a poner el partido entero. Aunque a partir de ahora, si el partido no me gusta, no lo pongo. O incluso puede que lo edite. ¿De acuerdo? Pero este lo voy a poner entero. Porque, joder, es contra los Miami Heat. Que son supuestamente el mejor equipo de la liga. Son los actuales campeones. Aunque no van primeros en el, en el, en la clasificación este año. ¡No! Ah, mal pase. Bueno, no pasa nada porque hemos metido canasta. Estaban defendiendo ahí. Venga, hoy, hoy nos va a hacer daño, yo creo, Bosch. Ahí con, con Steams, May Anderson. Sin Davis, pues vamos a sufrir. ¡No! ¡Ah! Me hagan la falla. Buena defensa de tiro, pero si yo pasaba, solo pasaba por ahí. Bueno, pues eso. En los playoffs me gustaría hacer algo especial, pero, pero no lo sé. Porque el año pasado hice los playoffs en, en live. No sé si os acordáis. Hice los playoffs en, en live streaming. Eh, pero claro, hay un problema de calidad. O sea, a mí me gusta que veáis los vídeos lo mejor posible, ¿no? Y de hecho, todos los vídeos del canijo, por si no os habíais dado cuenta, se ven a 1080, ¿de acuerdo? Entonces, claro, en el streaming se ve muy pixelado, se ve mal. Así que lo que estoy pensando es hacer el streaming en Twitch, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo, eso es una opción que te deja, eh, la capturadora del gato. Al mismo tiempo, eh, grabar... Aguanta ahí. Al mismo tiempo grabarlo a máxima, ahí el rebotito, a máxima calidad. Y luego subirlo a YouTube. Para que en YouTube lo tengáis a 1080... ¡No! ¡Ah! Vaya tapón me ha metido Wade, cabrón. Bueno, pues eso, para que lo tengáis a 1080, para quien lo quiera ver resubido, y quien lo quiera ver en directo, pues tendrá el valor del directo, pero... Pero, pero claro, pero a menos calidad, ¿no? Así que me gustaría hacer como hice con el canijo, que eran dos partidos por día. ¿De acuerdo? Cada día hacía dos partidos consecutivamente. Uno, primero uno y después otro. A seis minutos el cuarto. Creo que era seis minutos el cuarto. Vamos, pásala. ¡Ah, casi! ¡No, Chalmers! ¡No, Chalmers mierda por querer robar, por querer robar! Venga, venga, lo importante en este partido es ganar, ¿eh? Hoy me da igual mi valoración, mi anotación. Por cierto, otra cosa. Había una teoría de que como ahora me patrocina Jordan, que van a salir cuando yo consiga ser jugador del partido, va a salir la animación esa de jugador del partido. De asistencia. ¡No, la falles, coño! Pero no, ya os digo yo que no, porque en el partido de los Hawks que no visteis, fui... ¡Deféndelo! Polla, polla. Fui el jugador del partido y no salió al final esa imagen, con lo cual ya descartamos eso. También hay una teoría de algunos de vosotros que decís... ¡Estás solísimo! ¡No! Hay otra teoría que dice que en realidad ya tengo el patrocinio de Kia, cosa que por números debería ser así. O sea, ya debería tener el desafío de Kia. Y que por eso sale la Kia Cam, no sé qué. Pero es que yo creo que la Kia Cam, Kia Slam Cam, ya salía antes. ¡No! ¡Buena defensa ahí! ¡Buena defensa! ¡Bien, bien, bien! He defendido bien a Bosch. Yo creo que ya salía antes de tener el patrocinio seguro, así que no sé. No sé a lo mejor. No sé. Lo de Kia ha quedado todo en un misterio. ¡Ah! Joder, qué bien me están defendiendo los cabrones, ¿eh? A ver si no voy a meter ninguno ahí. Vamos, Gordon, pásamela. ¡Rebote! ¡Bien! ¡Arriba! ¡No! ¡Ah! Tengo que hacer algo contra Lebron. Tengo que meterle algún tapón o algo, o un mate en la cara o algo. A ver si lo consigo, por eso estaría muy bien. Vamos. Tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Además, quiero hacer alguna repetición chula para que veáis. Ah, si está Grecoden, es verdad. El maldito. Maldito porque se lesionó. ¡Pobrecito! ¡Ah! Robo. Para que veáis las zapatillas en primer plano y lo chulas que son. ¡Ah! Ese robo no. Vale, rebote. Pásame. Bien. Vamos, vamos. Que me escapo. Ah. Venga, me dejáis solo. ¡Bum! Bien, 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 bien. Ese tiro lo hago poco y debería hacerlo más. Se me ha ocurrido. Me he acordado de ese vídeo, de esa canción del programa de... ¡Ah! De Muchachada Nui. Ya estoy cansado, pero si llevo solo cuatro minutos. Joder. Bueno, pues Muchachada Nui es un programa que hacían en la televisión española. Algunos acordaréis. Y un día tenía una... Como una especie de videoclip. ¡Ah! Una especie de videoclip que era una canción. La letra de la cual decía, hijo de puta, hay que decirlo más. La teoría es que hijo de puta es el mejor insulto que hay en la historia. Y se estaba perdiendo. Se estaba perdiendo. La gente decía otros insultos, pero no decía ese, ¿no? Y entonces que hay que decirlo más. El estribillo decía, hijo de puta, hay que decirlo más. En fin, siempre me ha hecho muchísima gracia. Y por eso quería compartirlo con vosotros. ¡Vamos, Gordon! ¡Bien! Bien, bien, bien. Espera, voy a cerrar la puerta. Ahí estamos. Venga, me siento. Vamos ganando de uno. Salgo contra Chalmers. Vamos perdiendo de uno. Y además defendiendo. Pero bueno, no pasa nada. He estado sentado apenas tres minutos. Es que tienen buen equipo, ¿eh? Los hits, la madre que los parió. ¡No! ¿No? Pues no. Ahora sí. Ahora sí que me la como. Ahora sí que me la como. Bueno, el partido que estoy haciendo es lamentable. Y como no me ponga las pilas y empiece a hacer algo. Mira, 14 puntos nos han hecho en la zona ya. Mira, buen pase. Pásame. ¡Ah! Bien, 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 Rock. Bien, 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 bien. Me he metido ahí, he encontrado el hueco. Pero quiero hacer un mate. Quiero hacer... Quiero posterizar a Lebron. Quiero posterizar a Dwayne Wade. Es mi objetivo. A Chris Boyce también. Pero Boyce como está ya más acabadete. Lo quiero posterizar menos. Steams me ha defendido a Boyce, ¿eh? Ahí se decide el partido. Cuidado, ¿eh? Al lado derecho. ¡No! ¡No! ¡Falta! ¡No! Pero ¿quién es este tío? Barnado. ¿Quién es este tío? ¿Es el primo de Sharknado, la película? ¿Sabéis lo que es Sharknado? La película es buenísima. ¡Vamos! Bien, fácil. Sharknado es una película que combina tornados y tiburones. Debéis verla, ¿eh? Porque es casi una parodia en sí misma. Buenísimo. Sharknado. Venga, 22 a 20. Solo perdemos de dos. Vamos. Este creo que es un partido clave. Creo, ¿eh? No sé si lo es. Pero yo estoy casi seguro. ¡Oh! ¡Qué rompetovillos me ha hecho el muy cabrón! ¡Ah! Sí, qué gran forma de rematar y... Vale. Empatar antes del descanso. Hombre, yo creo que sí podemos, ¿no? Empatar antes del descanso. A ver si puedo meter alguna. Pero es que no me han dejado meter ni una clara. Así clara. Un balón claro. De meterme... ¡Ah, sí! ¡Buah! Están costando mucho todos, ¿eh? Me defienden mucho. Bueno. Pelicans, 47%. Estamos fallando bastante. Va, va, va. Quiero hacer también igual algún tapón. ¡Oh, qué buena! 24 por encuentro está metiendo Dwayne Wade, ¿eh? O iba a meter menos, seguro. Porque, claro, como aquí estamos jugando a la mitad de tiempo. Pero vamos, que 24 está muy bien. ¡Ah! ¡No! El pase era Stiemsma. El pase era Stiemsma, hombre. Que no lo has visto, que el pase era Stiemsma. No, ya... Además, segunda falta mía. Madre mía. ¡Ah! El pase era Stiemsma que estaba solo. En este tipo de jugadas no funciona lo de decidir a quién se la pasas. Porque pierdes incluso más tiempo haciendo eso que... Vamos, defiéndelo. Defiéndelo. Aguántale, 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 aguántale. ¡Rebote! ¡Ah! ¡Rebote! ¡Ah! Claro, ellos tiran tres veces en cada ataque. Porque cogen los rebotes y nosotros tiramos una o ninguna. Este partido va a estar muy complicado, además, sin Anthony Davis. ¡Vamos! En el partido de... De los Al... ¡Oh! ¡Por favor, hombre! El partido de los Alantahawks que vosotros no visteis. ¡Ah! Bueno. Pues en el partido que no visteis, hice 0 de 6 en triples. No sé qué me pasa. Está mal el canijo en triples. Está mal. Venga, va. Quiero el desafío de empatar, hombre. Porque son siete puntos ahora, ¿eh? Vale. Igual al marcador, va. Es que me están defendiendo demasiado bien. Y si además mis colegas fallan todo, porque es que están fallando todo... A ver, ¿quién me defiende a mí? ¿Quién me defiende de todos vosotros? Vamos. Pásame. 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 Gordon. Gordon, que te lías. Gordon, que te lías. Bueno, vale. La mete. Este partido está muy cuesta arriba, ¿eh? Pero bueno. Para algo son el mejor equipo. Si puedo ganar a estos y a los Spurs, que creo que perdí contra los Spurs. No sé cuántos partidos he jugado contra ellos, pero creo que perdí. Si puedo ganar a estos, puedo ganar el playoff. Con Anthony Davis sano y tal. O por lo menos eso, pues llegar a la final como hice el año pasado. ¡No! Pero... ¿A quién se la pasa si estaba solo el otro, macho? Estoy nerviosete, estoy nerviosete. Venga, va. Eso de hablar con Lebrón me ha puesto nervioso. Me ha puesto nervosio. ¡Ay! Venga, no puedo arriesgarme a hacer la tercera. Pero me voy a arriesgar, evidentemente. Ya me conocéis. ¡No! Oden mete unas canastas que no ha metido en su vida. Venga, cinco, va. Ahora metemos una de dos. O incluso un triple. Y nos ponemos a tiro de empate. Por ejemplo. ¡Vamos! ¡Venga, joder! ¡Va! Que no entraban, no entraban. Venga, va, va, va. Venga, Lebrón. ¡Oh! Llego tarde ahí. Llego tarde. ¡Oh! Venga, la Liup. No, ahí había que defender mejor. Empezando por mí. ¿Qué pides? Perdón. ¿Qué pides? Ah, pides calma. Pides calma, Lebrón. 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 Mira, ahora un matecillo ahí. Estaría muy bien. ¡Oh! ¡Oh! Un pase a uno que está solo. Venga, vamos. Bien, bien, bien. Venga, estamos a dos. A ver si podemos ahora una defensa buena. O bueno, da igual que sea defensa buena o no. Lo importante es que no la metan. Eso es lo único que importa realmente. Venga, hay un robo. Venga, Lebrón. Ah, Lebrón, que te la robo. Vamos, Lebrón. Vamos, ese pasecito. Ese pasecito. ¡No! Buena falta. Sí, pero es la tercera. No debería haberla hecho. A ver si me sientan. Ah, estamos a tres. Y además me van a sentar. No, no me han sentado. A ver si la falla. No. Pues ya está. Ahora como no metamos un triple. Venga, triple. Ah, que me meto. Estoy tenso. Estoy nervioso, ¿eh? ¡No! Y dale con los males. Y dale con los malos pases. Están defendiendo muy bien. Venga, de dos. Y fallo, claro, evidentemente. No sea que... No sea que meta una canasta. Dejar tantos huecos en la defensa. Defiende, defiende a Lebrón. Defiende a Lebrón. Defiende a Lebrón. Defiende a Lebrón. ¡No! ¡Hala! Sobre la bocina por haber saltado a... Pues nada, de empatar a menos seis. ¡Ah! ¡Qué mal! Estoy solo en C positivo. Solo una asistencia. Me están defendiendo súper bien. Este va a costar, ¿eh? ¿Pensáis que todo el monte es orégano? Y no, no todo el monte es orégano. A veces es difícil. Venga. Teniendo en cuenta que... Volvas a hacer un maltero, vale. Eh, teniendo... Ah, ¿sí? ¿Estoy jugando a un gran nivel? Bueno, no sé yo, ¿eh? Sí. Eso, mira, mira, mira. Están hablando muy bien de mí, ¿eh? Están hablando muy bien de mí. Bueno, pues eso. Dice que normalmente cuando apunta... Ha dicho... Lo habéis escuchado, ¿no? Cuando... Cuando meto tantos puntos en el primer... En la primera parte, en la segunda meto más. Bueno, pues a ver si es verdad. Venga, va, va. Poco a poco, ahora hay que hacer la hormiguita. Para remontar. Tengo que vigilar mucho con las faltas. Porque llevo tres. Vamos, pásala al base. Pásala al base. Wait. No, Lebrón. No, 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 no. Es que todos son buenos, tío. Ya estamos a ocho. Vamos. Contra Lebrón. Ah, y la fallo. Ah, la fallo contra Lebrón. Vamos, ese robo ahí. Aguántale, 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 aguántale. ¿A quién defiendo? No sé ni a quién defiendo. Vamos. Rebote. Rebote. Bien, 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 bien. Venga, va. Ahora nos ponemos a seis. Venga, hormiguita. Hormiguita. La táctica de la hormiguita es defender bien y aprovechar cada vez. Vamos. Bien, bien, bien. Aprovechar cada vez que ellos... O sea, tienes que meter todas las canastas sin arriesgar mucho. Y defender, defender, defender. Entonces va reduciendo ahí poquito a poquito. Esa táctica de la hormiguita. Que casi siempre me ha funcionado en todos los NBA. ¡Ah! Porque en el NBA yo creo que está como tuneado. Venga, esa tenés que pillar las tiempas. Está como tuneado para que... Para que cuando estás en racha tu equipo juegue mejor. Bueno, como es en realidad, ¿no? Tu equipo juegue mejor y el otro juegue paulatinamente peor. Entonces siempre en todos los partidos hay alguna rachita y tal. Y eso está bien. Porque cuando vas por detrás está bien. Cuando vas por delante te puede perjudicar más, ¿no? Ya estamos a 7. ¿Veis? Ahí hemos remontado ya un puntito tonto. Un puntito tonto. Que no lo teníamos y ahora lo tenemos. Ahora es importante seguir defendiendo bien. ¡Qué buena Steamsma! ¡Ah, casi! Venga, mete los dos, ¿eh? Mete los dos, ¿eh? ¡Ah, Steamsma! Está con cara de no, bueno, no pasa rato. ¡Ah! Sí, es uno de los lanzadores más fiables, pero ha fallado. ¿Veis? Ahí ya hemos perdido la ventaja del... ¡Ah! Pero no puede ser que no... Esa tenía que haberla pillado. Pues mira, ya volvemos a estar a 8. Está bastante atinado. Ha tirado bien en este partido. Mal, mal, mal. La táctica de la hormiga ahí no la veo, ¿eh? Hoy no la veo hoy. Venga. Vamos, por favor. Y encima, y encima era mala selección de tiro. Y encima he perdido el todo y todo es una mierda. Y encima nadie lo defiende. ¡Hala! A 10. Venga. No me gusta nada esto, pero nada, nada, ¿eh? Pero nada, nada. Evidentemente, 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 evidentemente me la roban. Mal pase. Y falta, claro que sí. Cuarta, me siento. Venga, estupendo. ¡Hala! Ya perdemos de 16. Esta ha sido culpa mía. Que sí, que me tengo que ir a la otra punta de la pista para que me pase el balón. Claro. Y él sí, él sí, ¿no? Él sí. Juro Holiday sí, ¿eh? Pero ¿cómo podemos estar perdiendo de 14, hombre? Bueno, pues habrá que hacer una super hormiguita ahí, ¿eh? Habrá que estar el canijo en su máximo esplendor. Anota la bandeja. Tito sea todo. Además, paliza, además, en nuestra casa, ¿eh? No sé qué están cantando. Lebrón, Lebrón, Lebrón. Pero están cantando. Bueno. De 15. Va, va. Hacemos la... Peores remontadas hemos hecho. O mayores remontadas, para ser más exactos. Vamos, Bosch. Vamos, pásala aquí. Que yo sé que la... Se ha esperado a que yo hiciera el... Muy bien, muy bien. Vamos. No me excepciones, Evans. Contra 50. Venga, va, 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 va. Venga, 13, va. Ahí se me ha cortado la respiración ahí, ¿eh? Con esa jugada. Vamos. ¡No! Pero si... No puede ser que hoy, de repente, los ya nos robe. O sea, estaba en medio. Le he dado el botón justo cuando ha pasado. Vamos, falla alguna, falla alguna. Es que llevamos 48 puntos solo. Son poquísimos. Bueno, y ellos 63, que son muchísimos. Perdemos de 15. ¿Creéis en la remontada, chicos? ¿Creéis en la remontada? Pues más nos vale creer en la remontada. Pero ¿por qué no la pasas al que estaba aquí? ¿Qué es al que tenías que pasársela? ¿Por qué no se la pasa al que estaba debajo del aro? Pero ¿qué es al que tenías que pasársela? ¿Por qué? Falta de pie. Balón hit. Venga. En fin. Y luego Lebron va a venir a darme la vara, ¿sabes? Finaliza con potencia. Sí, ya, sí. Bueno, estoy fallando más que una escopeta de feria. No voy a poder finalizar ni con potencia ni sin potencia. Vamos, vamos. Vamos, Lebron. ¡Ah! Bien, 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 bien. Pues sí, la verdad es que sí. No, 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 no. Vamos, por favor. ¡Bien! Venga, coño, va. Perdón, ¿eh? A 12. Venga, si hacemos un parcial de esos de 11-2 ahora, nos ponemos a tiro de partido. Pero para eso tengo que... Que dejar de hacer esta mierda y empezar a defender. Eso es lo que tenemos que hacer. Y más que vamos a encajar. Al ritmo que vamos. Venga, rompe tobillos. ¡Ah, que me iba, me iba! Pero no me la... Pues nada, yo creo que ahí ha quedado claro que no podemos ganar este partido en la vida. Que los malditos... Pijos de barrio estos, asquerosos, son muy buenos. ¡Ah! Tirar a discreción. Ya, 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 no sé. Se nota, se nota. Era una locura intentar ganar este partido sin Anthony Davis. Hoy sí, ¿eh? Hoy sí. El otro día que los necesitaba en el triple, no. Pero hoy... Hoy sí. Hoy los que quieras, ¿verdad? Hoy los que quieras. Hoy tapones los que quieras. La transición agresiva. Me gusta que hagan lo posible por llegar a... Eh, déjame. No quiero ver repeticiones. Gracias a Kia. Gracias a Kia. ¡Tu madre, Kia! Vamos. Bien. Hemos... Hemos... Conservan la posesión. 14 es que no vamos ni a meter 14 puntos en lo que queda. Pero bueno, por lo menos la dignidad, va. Por lo menos la dignidad. Yo estoy en 42% de tiros de campo. No voy a... No voy a conseguir el reto ni... Ni loco. Han hecho el doble de puntos que nosotros en la zona. Pues es que no tienen que tirar desde fuera. Nos pueden machacar cada vez con bandejitas. Nos están machacando con bandejitas. Y yo no he metido ni un mate. Ni un triste mate en este partido. Venga, falta y métela, no. Tengo un C positivo asqueroso. ¡Vamos! Bien. Tiro libre anotado. Vamos. Bueno, pues como os decía, a partir de... Después de este partido os voy a poner el partido del parque. Y después de eso voy a intentar editar un poquito más los vídeos. ¿De acuerdo? Si puedo. Para que no duren 30 minutos. Para que duren un poquito más. Y esa gente que no los estáis viendo porque son muy largos. Pues que... Bueno, que podáis verlos y disfrutarlos tranquilamente. ¿No? ¡Vamos! Pásame el balón, Stiemsman. Evans, tírate el... Ahí estamos. ¡Bien! ¡Ah, eso no es asistencia! No es asistencia. Bueno, en fin. Estamos a 11. No. La va a pasar, la va a pasar. Vale. Me da miedo que la pasara... Aquí. Vamos. Es que no podemos frenarles. Es que no podemos, no podemos, no podemos. Y a la que los defendemos un poco entonces sí meten los triples. O sea, es imposible. Es imposible. Venga, me voy. ¡Va, va, 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 va! ¡Ah! No puede ser que no me escape de Chalmers ni una puñetera vez, tío. O sea, ni que Chalmers fuera... Yo qué sé, tío. Gary Payton. Venga, asistencia. Vale. Venga, por lo menos B de valoración. Estamos a 12. No vamos a... Es imposible. Con este equipo es imposible. Y yo, claro, evidentemente, hoy estoy jugando mal. Pero estoy jugando mal porque el otro equipo es mejor. Pero claro, hoy lo que necesitaría justamente es que mi equipo... Ahora, nos estamos jugando aquí con Steam Smae. Cuidado, ¿eh? Que debe tener 23 de valoración media. O así. ¿Shelmers? ¡Vamos! Nada, otra más. 76 nos han metido. Bueno, no son muchos. El problema es que nuestros 60 son muy pocos. Yo quiero pegarme un mate. Es que no he pegado ni un mate. Es que no he visto... Hoy no hay ni una repetición. Ni una repetición. Ni una. Hago esta. Venga, va. Que no se ha dicho que no hay repetición. Y a ver si os pongo... Os pongo... Ahí estamos. A ver si os pongo las zapatillas. Mirame las zapatillas, Jordan. ¿Las veis? ¿Las veis? No sé cómo se hace para bajar un poquito en la imagen. Pero bueno, las estáis viendo, ¿no? Son blancas, así sobrias. A mí me gustan. Y... Bandejita. Bueno, en fin, ya está. Que tampoco tenía más. Sí. Vamos. ¡Ay! Robo a Lebrón. Robo a Lebrón. Ah, no tengo fuerzas ni para hacer un sprint. ¿Lo habéis visto? Pues venga, triple en tu cara. Bueno, es igual. Muy tarde. Mala selección de tiro. Me da igual, me da igual. Pero por lo menos se la he robado a Lebrón, que es lo que quería hacer durante todo el partido. A ver si hay una cinemática. ¿No? Estaría bien, ¿no? Pues no sé qué más se le puede pedir. Venga, va. Ningún objetivo dinámico. 97 monedas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Bueno. A ver si hay cinemática de Lebrón metiéndose conmigo. Probablemente la haya. Probablemente la haya. Ah, pues no. No, no, no. No se viene a reír. Muy bien. Ahí me gusta. Ahí me gusta Lebrón. Eh... Nada. Y ahora vamos a poner la habilidad especial que me dijo que me dijo Lebrón. Y lo de los mates. No... No, no sé. No sé qué me... No sé. Poco que quería decir que subiera mates, ¿no? No lo sé. Steam's más el número uno. Bueno. Eso es discutible. Prueba complicada. Los Pelicans se enfrentan al líder de la división, los Nets. Ah, muy bien. Tres triples. Tres. Te voy avisando para poder decirte que te lo dije después del partido. ¿Te ves capaz de impedirlo? Ah, que tú metas tres triples, Lebrón. Bueno, pues lo intentaremos. Me va a costar. Un rebote. La gente llamándome patético. Qué excepción. ¿Qué ha pasado en el partido? Bueno, pues os podéis ir todos un poquito a lo que se iría siendo pues un poco la mierda. Eh... Bueno. Mi jugador... A ver. Mejoras de jugador. Vale. Tengo 1.400 monedas. Vale. Entonces, aquí. Me voy a quitar alguno de estos. Por ejemplo... Pasador de Aliups. Que realmente no lo hago nunca. Lebrón Costa Costa. Ah, pues mira. Ha comprado. Ah. O sea, me lo regala él por el hecho de haber hablado con él. Vale. Pues muy bien. Bueno, pues ya está, ¿no? A ver si explica... No. Vale. Sí. Que sí, coño. Perdón. No. Ah, quitar. No, no, no. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Aquí cuál estaba? ¿Aquí cuál estaba? Ladrón, ¿no? Vale. A ver, espérate. Perdón, eh. Perdona por esto. Por este momento de apuro. Que está ladrón. Equipar. Vale. Muy bien. Ahora lo que quiero hacer... Especialista Picarrón. Vale. Esto es lo que quiero hacer. A ver si está la explicación de lo de Lebrón. Creo que no, eh. Creo que simplemente lo que me ha contado él y ya está. Contraataque a un solo hombre igual es... No. No, no. El Costa Costa no está. No está. Ah, sí. Joder, el primero. Mejora el manejo, velocidad y rapidez en cuatro puntos. ¡Hostia! La penalización al tiro por contacto con el defensor se reduce si el jugador sube el balón de campo a campo en contraataque tras un cambio de posición. Ah, muy bien. Muy bien. Oye, pues está muy bien eso, eh. Voy a subir mate. Voy a subir mate. Puedo subir siete. Voy a llegar a 79. Me quedarán solo seis. Voy a subir mate. Bueno, pues en fin. Aquí acaba el episodio número 60. El próximo será en el parque, como ya os he dicho. Y el 62 va a ser ese partido contra los Nets, que ya veremos si lo edito, lo pongo en plan musical o que hago, ¿vale? En fin, chicos. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Adiós.